Este es el acorde más difícil del regional, y no lo digo yo, lo dicen cientos de personas que diario me escriben preguntando cómo lo hago ver tan fácil. Aunque ya había hecho un video hablando de este acorde, ahora quiero indagar y detallar todos los aspectos necesarios para que al final aprendas a tocarlo. Las preguntas que vamos a resolver serían ¿Cuál es la posición correcta? ¿Cómo debo practicarlo? ¿Qué tanta fuerza debo aplicar? ¿Y para qué se utilizan las canciones? Recuerda que si formas parte del curso tendrás esta clase a detalle, y si no, entonces podrás ver este video gratuito. Invito a que consideres el curso para aprender infinidad de cosas que nadie te explica. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Para qué se utilizan las canciones? Se utiliza especialmente para dar esa fineza en cualquier canción. Recordemos que un do grave suena más seco, mientras que un do agudo suena más finito. Ahora, dependiendo de la canción, vas a tocar uno u otro, ya que no siempre suena bien el agudo o viceversa. He visto músicos tocando de una forma. Yo mismo he tocado de otra forma y lo más importante está en ti. Si te sientes cómodo con alguno, úsalo. Yo voy a cumplir con mostrarte algunas de las formas que he visto. La primera forma que yo aprendí fue esta, con tres dedos. Y la verdad es que yo hacía toda la fuerza en este dedito. Y ahorita ya no me sale, como que perdí la práctica. Pero fue la primera forma que yo aprendí, ya que no tenía mucha separación en mis dedos. Entonces esta fue la primera que yo aprendí. Incluso en algunos videos antiguos o tutoriales antiguos, todavía la usaba. Entonces, esta no es muy cómoda. La verdad es que te cansa mucho aquí esta parte y sientes como que te da un calambre. No sé cómo explicarlo. Aquí te da un dolorcito muy raro. Entonces, esta yo no la recomiendo, pero si tú la puedes tocar, úsala. O sea, con que puedas tocarlo con eso. Les digo, ahorita ya no me sale, pero así era. Lo importante está en tocar la orillita del traste para que sea más fácil de tocar. Ya que si lo tocas en la orillita, va a sonar mejor que si lo tocas a mitad del traste. De hecho, se te va a estar más difícil. Entonces, procura que esté en la orillita. Las demás formas y las siguientes preguntas se responderán únicamente en el curso. Así que te recomiendo que lo adquieras para que puedas aprender muchísimo más y puedas expandir todos tus conocimientos. Realiza estos ejercicios unas tres semanas y verás los resultados de inmediato. Si seguiste los pasos correctamente, ya sabes poner este acorde.